...el celular, no chequea en YouTube y desde la página de Cinevisión Canal 19 la tecnología presente en Cinevisión y en YouTube, el Pacha Extra en YouTube. Alejandro Asmar, es un hombre brillante, con su fundación, un luchador, un empresario exitoso y mucho más. Le llamó la atención un señor dentro de la desesperación que salió con un letrero a pedir trabajo. Y Alejandro Asmar, hombre brillante. Míralo ahí, miren esa iniciativa, este señor desesperado, con hijos, familia, sale a la calle, miren mi celular, busco empleo para mis hijos, para trabajar. Con una iniciativa bonita, porque ya cuando tú estás desesperado, la mejor forma de entender al otro es ponerse a su lugar. Eso es seriedad eso. Seriedad, el hombre que quiere trabajar. Entonces Alejandro Asmar, cuando se quiere se puede, este señor prefirió el camino difícil. Lo contratamos para ofrecerle trabajo como chofer y recibimos como en el plácito la noticia de que ya nuestra primera dama, Raquel Arbaje, había acudido en su ayuda. Y observamos a Alejandro Asmar con el caballero y el testimonio. Y vamos a compartirlo con la audiencia que nos ve cada noche en el Pacha Extra, adelante, espagueti de la mano del gallardo Alex. Muchas gracias por aceptarme en la fundación, pero dar lo mejor de mí, para el servicio de la comunidad. Pero si no es un hombre valiente, lo que usted es que va a hacer. Muchas gracias por aceptarme. Felicitamos a Alejandro Asmar, nos gustaría ver una fotografía de Alejandro Asmar. Pero dar lo mejor de mí. Un hombre con una gran hoja de servicio. Para el servicio. Filántropo, su fundación, siempre atento a Alejandro Asmar del apoyo. Hijo de Chito Asmar, un hombre vinculado al mundo del deporte. Conta yo se le va a mi pantalla a Alejandro Asmar, un hombre que nosotros queremos, respetamos, admiramos. Ahí está en pantalla, aplauso fuerte a Alejandro Asmar. Hombre bueno, espagueti, Alejandro. Alejandro Asmar, un gran líder comunitario, un gran empresario, un hombre exitoso. Ya cuando Alejandro Asmar quería darle trabajo, ya la primera dama, Raquel Arbaje, había acudido. Y esto es una práctica de las redes sociales que está tomando fuerza. Porque la desesperación, señores, la mejor forma de tener la otra provincia de ese lugar. Y el corazón de la villama, nada más lo sabe el cuchillo. Fíjate, Pachá, esta acción de este empresario, Alejandro Asmar, es muy digna de admirar. Sí, 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 vale. La verdad es que los políticos, los demás empresarios copien de este tipo de comportamiento, este tipo de actitud. Es una actitud 100% ejemplarizadora. Cuando un caballero, cuando un hombre llega a esa situación, es porque no quiere delinquir, es porque es un hombre de bien, es porque es un hombre de trabajo. Y esto conlleva a que la sensibilidad humana, como la tiene Alejandro Asmar, sea parte de... Aplausos a suerte, Alejandro Asmar, el padre, aplaudimos todos los estudios de... Hay que aplaudir, claro.